Bueno, pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Big Spain. Bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo. Hoy vengo a hablaros de un modelo que tengo en mi colección desde hace como 5 o 6 años. No sé muy bien por qué lo he ido dejando a lo largo de esos años, pero es un modelo muy, muy interesante y muy buscado, muy, muy buscado por la mayoría de los coleccionistas. A simple vista esta caja no os dirá nada, ¿vale? Pero, como habéis visto en el título del vídeo y en la miniatura, hoy vengo a hablaros del modelo Space Shuttle. Como os digo, un modelo muy buscado, un modelo caro y un modelo que el hecho de que en su cacha superior pues tenga un dibujo distinto, la hace muy, muy coleccionable. Eso sí, antes de hablaros, como siempre, de esta Space Shuttle, tengo que recordaros a los dos colaboradores del canal. Si sois de España, pasaros por la web de Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo y que todos los productos victorinos los tienen en su web con un 10% de descuento. Por otro lado, si sois de México, pasaros por la web de SwissShop.mx, donde, canjeando el cupón BICSPANE, obtendréis un 10% de descuento en vuestra compra. Ahora sí, chicos, ha llegado el momento de ver la Space Shuttle. Bueno, pues ya estamos de vuelta y como podéis observar, esta Space Shuttle viene presentada en esta caja alargada de color gris, esta caja tan típica de Victorinox. Muchos de vosotros pensaréis, oye Marcos, pero el modelo Space Shuttle no es de los años 80. ¿Cómo es que viene presentada en esta caja, digamos, tan moderna? ¿La caja es original o tú la has metido ahí? No, bien. La caja es original. ¿Por qué? Porque la edición que hoy os vengo a enseñar de esta Space Shuttle es una edición para el mercado japonés, que Victorinox sacó a la venta aproximadamente a mediados de la década pasada. 2014, 2015, 2016, ni siquiera Victorinox sabe el por qué sacó a la venta esta edición solo para Japón, ni tampoco el año exacto de su salida a la venta. Y así aprovecho a deciros que toda la información que vais a ver en el vídeo de hoy es 100% oficial, como siempre, contrastada con Victorinox, y que habrá cosas que quizás vosotros sabéis o habéis leído, por ejemplo, en SackWiki, que al no ser 100% oficiales, yo en este vídeo las voy a omitir, ¿vale? Eso por adelantado. Obviamente, la pieza que os vengo a enseñar hoy es una edición increíble, es una edición difícil de conseguir, es una edición cara, pero digamos que es más cara y mucho más difícil de conseguir las primeras de los años 80, ¿vale? Aparte, tenían menos herramientas, porque obviamente, al ser anterior al 91, tenían menos herramientas y demás, ¿vale? Pero, ya os digo, esta edición es muy, muy difícil de conseguir y muy, muy coleccionable. Vamos a ver la caja, porque en sí esta caja es especial, por el hecho, repito, de estar fabricada para el mercado japonés. Y es que, por este lado, podemos ver la referencia, digamos que la referencia sería europea, ¿vale? 1.4763.ss, por los demás sitios no pone nada, pero sí es verdad que en este lado podemos ver de nuevo la referencia y esas letras o esos kanjis japoneses. Esto la hace ya un poquito especial. Para mí la hace especial, repito, no es la original, ¿vale? Bueno, no es la primera, pero esta es una edición que Vizorio nos fabricó y que me parece realmente brutal y muy, muy coleccionable. Por lo demás, es exactamente igual la caja a una de las que nos podemos encontrar pues hoy en día, ¿no? Antes de abrirla, o voy a ir abriéndole y os la voy a ir enseñando, la navaja está impoluta, siempre la he tenido yo, me llegó nueva, digamos, el único problema que tenía era que venía con la cajita, como estáis viendo, ahí un poquito rota, pero la navaja siempre ha estado en vitrina hasta el día de hoy y está nueva a estrenar. Bueno, de hecho, la estrené yo. Antes de verla, ahí veis el motivo principal, obviamente, ese transbordador espacial que nos vuelve absolutamente locos. Antes de verla, quiero deciros que el modelo Space Shuttle, digamos así, en sí, es el modelo Master Craftman de Victorinox, fabricado y sacado a la venta solamente para Estados Unidos. Bueno, quizás Norteamérica, pero cuando hablo de Norteamérica siempre, siempre hablo, digamos así, del mercado estadounidense, ¿no? Bueno, para los que no conozcan este modelo, el Master Craftman, digamos que es una Ranger, todo el mundo conoce una Ranger, pero con destornillador Philips en lugar de sacacorchos, ¿vale? Esa es la única diferencia. Luego existe otro modelo, que sería el Craftman, que en próximos vídeos os traeré también, ¿vale? Que la diferencia principal con esta es que la Craftman sí trae alicates, ¿vale? Y esta Master Craftman no. Pero bueno, os adelanto un poquito y para que sepáis diferenciar bien una Ranger de una Master Craftman y una Master Craftman de una Craftman, ¿vale? La particularidad que tiene, digamos, esta Master Craftman, es que es una Victorinox de las de menos capas en incluir lima y sierra de metal junto con sierra para madera. Digamos que esta navaja en sí es la navaja, como se le conoce, de los astronautas. ¿Qué hay de cierto en eso y qué no? Bueno, ahora os lo voy a explicar. La relación de Victorinox con la NASA comienza en el año 1978 y concretamente el 15 de noviembre de ese año yo tengo una carta, que me han pedido expresamente que no muestre aquí, pero tengo una carta de un acuerdo de Victorinox con la NASA donde hablan de la compra de 50 navajas suizas, modelo 5044. La referencia 5044 es solo para el mercado norteamericano. Master Craftman, por ejemplo, creo recordar que en esa wiki no tienen muy claro qué modelo era. Bueno, pues ya os lo digo yo porque yo tengo la carta. Así que eso, en el 78 la NASA compra 50 navajas suizas, modelo 5044 Master Craftman, e indica en esa carta que esas 50 piezas que han comprado estarán a bordo del transbordador espacial Orbiter como parte de la tripulación. Eso ya nos hace directamente que nos explote la cabeza. Las navajas, repito, fueron compradas por la NASA y en ningún momento, como hace referencia a esa carta, fueron un acuerdo comercial entre ellos, como, repito, consta en esa carta enviada por la NASA a Victorinox. Es verdad que también luego hablan, digamos, de acuerdos a posteriori, ¿vale? Pero esto no fue ningún acuerdo comercial, sino una compra para que se llevasen al espacio. La Victorinox que realmente fue al espacio no era como esta, ¿vale? No era como esta, ¿vale? Y se supone que no llevaba ningún tipo de logo ni nada. De hecho, como estáis viendo, ahí os dejo un cartel oficial promocional que, como veis, el nombre que se le dio fue Victorinox Astronaut. ¿Vale? Así que, digamos que la primera navaja Victorinox dedicada a los astronautas, a la NASA, se llamaba el modelo Astronaut. Y como veis en ese cartel oficial, repito, no llevaba ningún logo en la cacha superior. Simplemente era eso, una Master Craftman. La primera vez, y yo creo que la única, ¿vale? Que la vemos en un catálogo, la Space Shuttle, como ya la conocemos nosotros, que sería el modelo más normal, digamos así, fue en el catálogo de Estados Unidos del año 84-85. He puesto esto aquí, pero voy a poneros aquí para poner la pantallita aquí. Donde la podemos ver acompañada, como estáis viendo, por la Craftman y por una Traveler. También os aclaro que el modelo Traveler se le conocía al modelo Klimber sin anilla, ¿vale? Y al final de ese catálogo, volvemos a verla otra vez al lado de nuestras queridas Mouser, ¿vale? Muy curioso. Repito, yo he estado buscando, puede ser que a veces me equivoque a la hora de buscar información y demás, pero yo he estado buscando y la Space Shuttle solamente salió en ese catálogo de aproximadamente entre el año 84 y el año 85. Bueno, pues gracias a este catálogo que os acabo de enseñar podemos datar y fechar aproximadamente cuando esta Space Shuttle salió a la venta. Y os hago un breve resumen. En el 78 las Master Craftman ya existían y las compra la NASA, ¿vale? En ese momento, al llevarlos los astronautas al espacio, empieza a conocerse a esa Master Craftman como astronaut. Y no es hasta 4, 5, 6 años más tarde cuando a esa Master Craftman llamada astronaut se le pone el transbordador y pasa a llamarse Space Shuttle, ¿vale? Como dato curioso, deciros que esta es... Bueno, esta no, pero las primeras Space Shuttle no llevaban gancho ni cincel por ser anteriores a 1991 y las posteriores a 1991. Y, por supuesto, esta para el mercado japonés, pues llevarían esa diferencia, que estas sí tienen gancho y cincel. Otro dato curioso que os quiero enseñar antes de enseñaros la navaja en sí es el hecho de mostraros todas, o al menos las que Victorinox tiene reconocidas, digamos así, todas las navajas de la NASA o navajas del astronauta o llamadlo como queráis, que Victorinox fabricó. Aunque yo creo que hay más. Vosotros estáis viendo cuatro, ¿vale? Esa foto es del museo, ¿vale? Estáis viendo cuatro, pero yo creo que hay alguna más. Y, de hecho, creo que hay una como... Bueno, ahora os lo explico. Vamos a comenzar hablando de ellas de izquierda a derecha. Y es que la primera que podéis observar, digamos que es la Space Shuttle que os acabo de enseñar. Fabricada, pues como antes os decía, antes del 85, 83, 84, ni Victorinox lo tiene claro. La siguiente, la de al lado, la que pone el transbordador espacial, diferente, como estáis viendo, y que pone detrás NASA, fue fabricada en 1997, fecha que me ha pasado Victorinox, ¿vale? Todo lo que os hablo, repito, es 100% oficial. Bueno, pues esa de la NASA con el transbordador espacial se fabricó en 1997. ¿Por qué? Pues no, no, no me lo han dicho, no me lo han comunicado. Es también una brutalidad, es increíble, ¿vale? Pero la más increíble, la más icónica, y supongo que será la más cara, sería la siguiente, la que lleva el astronauta en la cacha. Se fabricó para el 20 aniversario del primer alunizaje, que por supuesto fue, o sea, el primer alunizaje fue el 20 de julio del 69, ¿no? Pues se fabricó el 20, para el 20 de julio del 89. Y cabe destacar que esta no es una Master Craftman, como podéis ver, sino que es el modelo Craftman, que como veis, ya tiene alicates. Luego, otro dato muy importante, es que como veis, en la hoja viene grabada Apolo 11, 20 aniversario 1969-1989. Yo creo que esa, digamos que es la más rara y la más difícil de conseguir de todas las que vais a ver. Y luego, la última, por la derecha, digamos que lleva otro transbordador, ¿vale? Pero mirando al revés, y como estáis, o sea, mirando hacia abajo, en este caso, en vez de hacia arriba, como nosotros, y como podéis observar, el transbordador es diferente, no es el mismo dibujo, digamos, que los otros. Y ese se fabricó en 1998, tampoco sé el motivo, ni por qué, ni dónde se puso a la venta. Digamos que estos cuatro modelos son los que Victorinós tiene, digamos, fotografiados y presentados en el museo, y que todo lo demás, efectivamente, puede haber más cosas, ¿vale? Pero no lo tiene controlado, y, repito, yo comparto la información 100% oficial, y que Victorinós me da para poder realizar este vídeo. Dicho todo esto, y una vez aclarada la historia de la Space Shuttle, toca, como no, sacarla de la caja y verla. Que en realidad, no hay mucho que ver, como antes os decía, lo más llamativo de esta Space Shuttle es, como no, el transbordador espacial, es lo que le da ese toque distinto. Ya de por sí, es verdad que el modelo Master Craftman es un modelo raro, difícil de conseguir, bueno, a ver, tampoco muy difícil, pero es difícil de conseguir, pero claro, el hecho de que lleve el transbordador en la cacha, pues la hace muchísimo más especial, ya que le cambia el nombre y es la Space Shuttle. Otra cosa diferente que trae esta en concreto, es que por la parte de atrás y con el paso de los años ya se ha ido borrando, lleva una pegatina de la referencia que antes os había enseñado en la caja y con las letras en japonés. Con el paso del tiempo sin tocarla, se ha ido borrando y yo por supuesto no la he querido quitar de la cacha. No sé si la pusieron en la tienda, si la puso Victorinós, no tengo muy claro quién puso esa pegatina, pero no sé, el hecho de que sea del mercado japonés y que venga con esas letras en japonés, para mí, para mí, la ha hecho un poquito más especial. Fijaros en un detalle y es que no tiene, lo estoy viendo ahora, no tiene pinza en la cacha inferior. ¿Por qué? Pues lo de siempre, porque yo las suelo tener puestas así en la vitrina y la pinza me queda en el expositor, perdón, el palillo me queda en el expositor, así que la cogí para hacer el vídeo, la metí en la caja y no me di cuenta en la parte de atrás que no llevaba la pinza, por eso es el motivo. Bueno, dicho todo esto, en sí, vuelvo a repetir, es sin más, vamos a darle un poquito más de color, yo creo, se le puede dar un poquito más de color, a ver, o de luz, digamos así, al vídeo, porque en sí, repito, es una Master Craftman con la única diferencia que lleva el transbordador en la cacha. Vamos a ver de manera muy rápida todas las funciones, ¿vale? 91 milímetros de navaja Victorinox y vamos a comenzar viendo, cómo no, la hoja grande, ya os había dicho que es una especie de Ranger con sacacorchos, hoja pequeñita, esta por supuesto no es una navaja para usar, quien la quiere usar puede hacer con ello lo que quiera, pero obviamente tener esta navaja y usarla no tiene sentido. Lima de uñas, lima de metal, sierra de metal, limpia uñas, aquí tendríamos la sierra que era lo que antes os decía, es de las más estrechas o con menos capas en tener las dos sierras, tanto la lima de metal como la lima de, la sierra de madera, perdón, aquí tendríamos las tijeras y si nos vamos aquí tendríamos el abre botellas, con desallador de cables, destornillador plano grande y el abre latas con destornillador pequeño. Si alguno de los que me está viendo le gusta esta configuración, vuelvo a repetiros que tendréis que haceros o bien con la Ranger, que la diferencia es que tiene sacacorchos en lugar de Philips, o bien con una Master Craftman normal, no intentéis buscar esta Space Shuttle para usar porque para mí yo creo que sería ridículo. Por otro lado aquí tendríamos el punzón escarreador con ojal, obviamente con punzón, ya que esta navaja como os decía es moderna, gancho multiusos, aquí tendríamos el destornillador fino plano, aquí tendríamos el cincel, por último, sí, aquí tendríamos el destornillador Philips, ¿vale? Fijaros, muy curioso, que hay muchos modelos que solo se fabrican para Estados Unidos y la diferencia que tiene es que aquí llevan sacacorchos y en Estados Unidos llevan Philips, algunos modelos como la Field Master en su día, esta, yo que sé, la Mechanic también salió una versión solo para Estados Unidos con Philips, no sé, si debe ser que en Estados Unidos no toman vino, no entiendo muy bien por qué lo hacen así, obviamente todo tendrá un porqué. Como últimas funciones tendríamos la pinza, la anilla y el palillo invisible, está aquí, pero es invisible y no sé si os lo había aclarado antes, pero el hecho, el transbordador que va puesto en la cacha es un transbordador metálico, digamos, que va insertado en la cacha y no tiene más, repito, es una increíble pieza de colección pero yo creo que casi lo más importante de este vídeo ya no es en sí mostrar la pieza sino conocer el porqué y todos los modelos que Victorinox dedicó a la NASA. Bueno, pues nada más gente, ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy, recordaros como siempre que si os gustan este tipo de vídeos donde os enseño piezas descatalogadas, raras, curiosidades y os hablo de la historia de la marca Victorinox, la mejor forma de demostrarme que os ha gustado es apoyando el vídeo con un gran like, suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis no olvidéis activar la campanita. nada más, muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias como no a los miembros del canal, muchísimas gracias a los colaboradores y nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí, en Big Spain, en vuestro canal favorito de Victorinox. Chao. Chao. Chao.